Omar Castillo, integrante del Grupo Scout, Tomás Liberti, de aquí de la Ciudad de la Banda. Desde hace algunas semanas, desde el mes de mayo, que el Grupo Scout, junto al Grupo Scout Solincaico de la Parroquia de Nuestra Señora de la Salet, se han unido a lo que es una campaña nacional, que es campaña nacional del voluntariado. Sí, así es. Estamos en pos de llevar alimentos a la gente que más lo necesitan por estos días. ¿Han empezado el 9 de mayo, me decías? Sí, empezamos el 9 de mayo con una cantidad de 93 viandas y hoy a esta altura estamos haciendo 150 viandas. Bien. ¿Ustedes están entregando las familias que necesitan, vienen hasta la sede del Grupo Scout, que está aquí en la Avenida Besares? Sí, sí. La verdad que nosotros, según el proyecto nacional, nosotros armamos una sede en donde vamos a cocinar y vamos a hacer la merienda para entregar a la gente que lo venga a retirar de aquí de la sede. ¿Aproximadamente a cuántas familias están ayudando, están asistiendo? Hoy estamos asistiendo a 33, 36 familias, con la merienda y con la comida del mediodía. Bien. ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, ahora están cocinando. Hay un grupo de chicos que están preparando. ¿Qué van a comer hoy? Hoy estaremos haciendo polenta con salsa bolognese. Bien. ¿Y ellos están preparando? Y más o menos, si son 33, 34 familias, ¿en cuántas personas estamos hablando más o menos? Estamos hablando en 150 porciones. Bien. ¿Y cómo hacen ustedes para ir recibiendo las donaciones, no? Porque no debe ser fácil alimentar, digamos, a tantas personas, ¿no? No, realmente no es fácil. Día sábado a sábado ahí nos encontramos con algunos inconvenientes, pero Dios provee mucho y, bueno, llegamos a completar las cantidades que necesitamos. Las donaciones las hacemos a través de la página web y muchas veces por el boca a boca que vamos diciendo, preguntando a la gente que tenemos, en cierta forma le estamos diciendo que tenemos un comedor y ellos empiezan a colaborar. Todos aquí a voluntad, a pulmón de los que estamos trabajando y lo que va aportando la gente, ¿no? Claro. Y también están haciendo un modo, ¿no? Porque como para que la gente que recibe ayuda también puedan ayudar. Sí, sí. En ese sentido nosotros hemos empezado haciendo el soperito Scout, a la cual armamos un proyecto con los Scouts más jóvenes, con los jóvenes en este caso, entregar una prenda por un alimento no perecedero. Y la gente colabora mucho. Sí, sí, se viene a dejar mucho, se lleva su prenda y nos viene dejando arroz, una latita de tomate, lo que ellos pueden, en cierta forma lo van dejando y van llevando su ropita de abrigo. Y a nivel nacional, el grupo Scout ha colaborado con ustedes, ¿han recibido algún tipo de capacitación, le enviaron algún tipo de material? Sí, constantemente estamos recibiendo capacitación a nivel nacional, ya todo a través del sistema online. El otro día estábamos en temas de seguridad, seguridad y la manipulación de los alimentos, el tema del distanciamiento social, de cómo se trabaja, de cómo debemos ir formando esta sociedad hoy por hoy, para que no nos lleguemos a infectar. Claro, y hablando de capacitación, de mantener el distanciamiento, sabemos que el grupo Scout siempre está trabajando con niños, adolescentes, jóvenes, y cómo han ido trabajando con estos chicos, teniendo en cuenta que no se podían realizar los encuentros. Bueno, nosotros ahora estamos trabajando a través del sistema online, por plataformas, cada jefe de grupo tiene un grupo de jóvenes donde está trabajando, y a su vez ellos están implementando el servicio solidario también, porque le pedimos que puedan donar o hacer en sus casas algún tipo de actividad, o hacer algunos pancitos caseros que nosotros mismos les brindamos en los videos de cómo hacerlo, junto con la familia ellos lo van haciendo, y después nosotros vamos a buscar, igual que galletitas, pepas, las máscaras, las máscaras faciales, los barbijos, eso en sí vamos enseñándoles a los chicos cómo ir haciendo, y bueno, ellos van haciendo en su casa y después nos van haciendo llegar. Actualmente el grupo Scout Thomas Liberti, ¿con cuántos integrantes cuenta? Hoy, este año justo nos agarró el tema de la pandemia, estábamos con 50 inscriptos a nivel nacional, el año pasado llegamos a tener 120 integrantes. ¿Aquí en la banda? Aquí en la banda. Bien, y ahora cuesta un poco desarrollar las actividades. Sí, sí, hoy todas las actividades que estamos haciendo es todo online, porque no sé si la gente sabe, pero nosotros los que trabajamos es el tema del aire libre, la educación no fue normal la que hacemos, es todo al aire libre, le decíamos a los chicos cómo cuidar el medio ambiente, cómo manejarse dentro de lo que es libremente, lo que es lo de hoy, ¿no? Claro, bien, veo muchos jóvenes. Sí, estamos trabajando aquí, el voluntariado depende de todos los jóvenes de mayores de 18 años para arriba, y después tenemos las mamás colaboradoras que están colaborando, y después los dirigentes. ¿Cuál es el mensaje que le deja a toda la gente, a toda la comunidad de la banda, desde el grupo Scout, no? Bueno, yo, nosotros el mensaje que le dejamos es que nos ayuden a ayudar, que es muy lindo, es brindar lo que lo poco, lo mucho que nosotros tenemos a los que más necesitan. Muchas gracias. No, no.